Hablamos de tema, hablamos ahora del colegio dominicano de abogados quienes interpusieron una demanda formal y una denuncia en contra del superintendente de pensiones Francisco Torres por su participación en la aprobación y ejecución de las compras de más de 27 mil acciones en la empresa Cesar Iglesias con los fondos de pensiones de los trabajadores por un monto de 3 mil 492 millones de pesos a pesar de que dicha empresa reportó pérdidas por más de 500 millones de pesos en el 2022. Nos preocupa sobre Banera la aprobación por parte de la autorización del superintendente de pensiones el mismo funcionario, el mismo gobierno que tan graciosamente le entrega 3 mil 500 millones de pesos de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos a una empresa con problemas financieros es el mismo gobierno que le niega a los trabajadores devolverle el 30% de los ahorros. Estamos solicitando una investigación como consecuencia de esos hechos que entendemos graves y que ponen en riesgo parte importante de los ahorros de los trabajadores y que constituyen de conformidad con los hechos en la posible comisión de infracciones tipificadas en la ley de mercado de valores. Exigimos un régimen de consecuencias y nosotros como institución y yo como persona ahorrante en los fondos de pensiones vamos a actuar además desde el punto de vista civil, desde el punto de vista administrativo contra este atentado contra las pensiones de los trabajadores dominicanos. El presidente del gremio de los abogados calificó como negativo y cuestionable el uso de los recursos de las pensiones sin realizar una consulta popular a los dueños de ese dinero que son los trabajadores y generando una compra casi inmediata de solo 10 días del 70% de las acciones emitidas por César Iglesias una empresa con múltiples deudas a corto y largo plazo por lo que solicitó una investigación de los funcionarios y empresarios involucrados en esta transacción.